¿Qué opino? Pues que, pues, en su derecho... ¿Por qué la acusa Carreo? Y que las brigadas están recorriendo... Es, este, normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a Nadia y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. Ya ven que no tengo una doble moral o un doble discurso. ¿Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo? ¿Y que es el pueblo el que va a decidir? En el otro lado, ya saben, bueno, ya hasta se los anticipé, nada más que ya no puedo hablar de eso. O sea, se los anticipé, pues, lo dicho, dicho está. ¿Y que algunos funcionarios se estén apoyando al mismo programa? No, no, no. Y se están portando muy bien, ese es el informe que yo tengo. Por ejemplo, los gobernadores, ¿qué esos tienen más influencia? Ninguno. Porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra. Y todos. ¿Usted rechaza entonces los favoritismos? Yo entiendo también de que, pues, imagínense en vísperas, ¿no? De que se decida. Pues hay inquietudes, hay dudas, ¿no? Razonables. Pero, pues, somos distintos. No puedo meterme a lo otro porque... Ni debería estarme metiendo tampoco en esto. Ya, ustedes son los que provocan. Ya, ustedes son los que provocan.